¿Se piensa que se está llevando a cabo un golpe blando ahora en México? Han podido ni podrán. ¿Por qué? Aquí, nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo. Ha dado buenos resultados la revolución de las conciencias. Ya a este pueblo no se le engaña. Pueden estar gritando y gritando y gritando día y noche en los medios de información. Y calumniando. Ya salimos ilesos, la calumnia. Al contrario, se les revierte. ¿Qué es eso de qué? Magia negra en el Palacio. ¿Qué hacías? Dice Pedro Ferris. El 27 de noviembre a las 3 de la mañana en Palacio. Pues estaba yo bien dormido. Pero, este, pero, miren, miren nada más para los adversarios. Que además, que no se enojen. Les voy a mostrar el resultado de la encuesta semanal. Les voy a mostrar el resultado de la encuesta semanal todos los jueves. Hoy es jueves. Es la mejor en mucho tiempo. Estamos en la encuesta. Ahorita les contesto. Tranquilos, tranquilos. Serénense. Miren, ahora sí, a cuatro puntos de Modi. Primos, hermanos, muchas gracias. El pueblo es mucha pieza. Muchas gracias. Y yo nunca, jamás, les voy a traicionar. Tengo, y otros datos. Tengo, y otros datos.